En el video anterior el chico lobo tuvo que tomar la peor decisión de su vida Que era abandonar a su familia En este video se le ha dado la oportunidad de volver y arreglar las cosas Pero si todo no salió como yo me lo esperaba Si quieres más videos como este y saber que pasó Deja tu like y comenta la palabra lobito Ahora si, vamos con el video Bueno hijo mío entonces te vamos a esperar aquí mientras su padre no está Ve a verla tendrás un montón de tiempo sin verla Dos años Así es tengo dos años sin verla y ya estoy muy preocupado por ella y por mi hijo Y aprovechando que estamos cerca yo creo que voy a ir a echarle un vistazo Desde aquí puedo ver su casa mamá Tú solo si viene papá por favor distráelo Pero no le digas por favor que me fui a verla Oye pero una cosa ¿Por qué no quieres presentárnosla? Bueno todo el mundo me quedó mirando Esperando la respuesta pero No se las quiero presentar porque es una vampiro Entiendan todos Mi novia es una vampiro Y los lobos y los vampiros no se llevan bien Bueno los quiero todos sentaditos Esperándome aquí manada mientras vuelvo ¿Ok mamá? No no te preocupes ¿Deshonra? ¿Cómo que deshonra Manuel? Yo no soy una... ¿Cómo que guacalaje oberta? ¿Me apesta la cola de oro? ¿Cómo que me apesta la cola? Oye tú Manuela ¡Aquí todos! Tranquilícense un momento Exacto Tienen que tratar bien al líder de vuestra manada Aunque sea una vampira tenéis que aceptarlo como sea Así es Trátenme bien Yo soy el líder de la manada y me tienen que hacer caso Quiero verlos a todos ¿Cómo lo voy a aceptar? ¿Cómo lo voy a aceptar? Así nos está dañando nuestra sangre ¿Nuestra sangre? ¿Cómo me vas a decir esto tú Manuel? ¿Cómo que te estoy dañando la sangre? ¡Lárgate de la manada! ¡Lárgate de la manada! ¡Lárgate de la manada! ¡Puera! ¿Cómo vas a tratar a mi hijo de esa manera? Exacto No te queremos ver en la manada Mi integridad y mi relación con la vampira es más importante ¡Lárgate Manuel! Bueno, entonces Hijo mío Ve Dale mamá Espérame aquí Yo no me demoro nada Mata a Manuel Ok ¡Ah, Manuel! Ok Mientras mamá mata a Manuel ¿Alguien más está en contra de esta relación? ¿Nadie? Ok No ¿Quién? ¿Quién? No, mentira Ah, ok Pues mentira Ok Pues dale mamá Dale manada Voy a ir a saludar a mi novia Y vuelvo rapidísimo Ok Dale Ay Dios mío Aquí te esperamos Dale mamá Fueron dos largos años chicos Llevo dos largos años sin ver A mi queridísima mujer A mi queridísima vampiro A mi queridísima cuchurrumina Así que todo el mundo Deje un buen likeazo Porque hoy Voy a ir a verla Hoy Vamos a reencontrarnos con ella Hoy vamos a ver Si me extraña Si no me extraña Lo primero que tengo que hacer aquí Es tocar la puerta Vamos a agarrar una de estas flores Que tiene ya la entrada Y le voy a decir Que las traje Desde mis aventuras Escucho Escucho a alguien llorando A ver Todavía Sigo esperándote Todavía ¿Quién es el cartero? Si está preguntando por guacho Ya no vive aquí No soy el cartero Soy yo Tu Tu Novio lobo Entonces me voy ¿Qué? Pero Pero espera ¿Cómo que te vas? Oye abrime la puerta Hace mucho tiempo Que no hablamos No Vuelvete Por donde viniste Pero por favor Hace dos años Que no nos vemos Solo una pequeña charla He vuelto ¿Solo? ¿Solo dos años? ¿Te vas a atrever a decir Que solo dos años? No 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 Te prometo Te prometo Te perdiste Cómo creció nuestro hijo Te perdiste todo Ya no sabes ni siquiera Cual es tu comida favorita Porque ni siquiera Viniste a preguntar Es la sangre Y ahora vienes Como si nada La comida de mi hijo favorita Es la sangre No me importa Ya no importa Bueno está bien Pero espera Podemos charlar Lo he vuelto aquí Tú sabes que era importante Que yo me fuera Además que solo vengo a saludar Porque ya casi me voy Ni siquiera te despediste Solo dijiste adiós Y te fuiste Y pregunté por ti Por la calle Me acuerdo totalmente Todavía ese día Y te haces el loco Te haces el loco Como si no me hubiera dolido Como si era lo que tenías que hacer También podías haberte quedado con nosotros También podías haber huido con nosotros Pero fuiste un cobarde Un cobarde no Tuve que apoyar a mi manada A mi papá A mi mamá Tuve que apoyarnos a ellos Las mismas personas que te abandonaron Pero si no Tuve que ir yo Tuve que ir yo a esa cueva Con cuatro pedazos de comida Porque no tenías Ni siquiera con qué morder ¡Nada! Lo sé Me ayudaste un montón Pero entiéndeme Lo hice para no formar una guerra Para no formar una pelea Y que los lobos No se pelearan con los vampiros No te quieres mi familia Lo sé Lo sé Pero no tenía que habernos arruinado Dos años de nuestra vida Pero Pero entiéndeme Tú tienes miles de años Puedes vivir millones de años Y mi hijo también Ellos no Necesitaban un líder por un tiempo Aún lo necesitan Pero ¿Y cuánto te queda a ti? ¿De líder? ¿O de vida? Sí ¿De vida? Bueno Ya es algo más complicado Nosotros los lobos duramos 15 años vivos Y ya tengo 10 Solo nos quedan 5 años juntos Perdiste 2 años de tu vida Solo Haciendo de líder A ver 5-5 Como quien diga 5 no Porque tengo que volver a ir Espera No puedo aceptar el dolor nuevamente ¿Te vas a ir otra vez? Pero chica vampiro Me tengo que ir a cuidar a mi manada Y proteger a mi familia Te estoy protegiendo también ¿Protegiéndome? ¿Protegiéndome? Hemos estado solos Yo Y nuestro hijo Pero ¡Protegiéndome! Sería mi hijo y yo Si trae el hecho Vienes a darme reglas de gramática Perdón Discúlpame Espera Espera No Es que el burro nunca es por delante Se fue Chicos Ahora si que está Ahí volvió ¡Me perdonaste! ¡No me hagas un burro! ¿En serio bajaste solo a decirme burro? ¡Oye! Se fue ¡No respetas! Chicos Esto está siendo demasiado extraño Esto está siendo demasiado extraño Demasiado triste Se puso de día Y la chica vampiro está súper enojada A ver, a ver, a ver No pasa nada Es normal Cuando es de día Las chicas vampiros se enojan Tengo que ver la manera de pasar por aquí A ver Rompemos un poco de propiedad privada A ver, rompemos esto Vamos a pasar por aquí atrás Que siempre tiene abierto Y vamos a subir a su casa Eh, chica vampiro Disculpa ¿Qué? ¿Me estás enfadando mucho? ¿Qué haces aquí adentro? Solo entré porque quería hablar contigo Quería hablar con mi hijo Quería hablar de todo esto ¿Tú sabes dónde está tu hijo? Ah, oye No, no lo veo No lo veo en su cuna ¿Dónde está mi hijo? Pues olvídate de esto Porque ya creció Solo era un pequeño recuerdo De todo lo que fue alguna vez ¿Un pequeño recuerdo? Pero escúchame ¿Cómo va a crecer tanto en dos años? ¿Dónde está mi hijo? ¿Tu hijo? ¿Tu hijo? ¡Tu hijo se fue a buscarte! ¿A buscarme? Sí Pero Siempre quiso saber ¿Qué pasó con su padre? Pero Pensaba Pero ¿Por qué no se lo explicaste? ¿Por qué? ¿Cómo le iba a explicar Que lo abandonó? Pero Espera un segundo Yo Yo no lo abandoné Yo Yo tuve que defenderlo Lo estoy protegiendo Yo no he abandonado a nadie Yo estoy dando lo mejor de mí Y tú no lo entiendes ¡Ah! ¡Oye! Me voy Me tiraste la poción de invisibilidad ¿Qué hiciste? Me voy No quiero ni siquiera que me busques Oye Ven aquí ¿A dónde vas? Deja de hacerte la invisible Te estoy viendo Ay Bueno Ni modo Mira Yo no sé por qué me echaste la poción de invisibilidad Pero lo que sí sé es que estás comportándote muy rara Yo solo vine a pedirte perdona A estar contigo un rato A saludarte A saludar a mi hijo Y tú no te comportas agresiva Pero no está tu hijo ¿Qué? ¿No entiendes? Bueno, sí Lo entiendo Entiendo que no está Pero no entiendo por qué me tratas tan indiferente siempre ¿Indiferente? De siempre, sí Como llevamos mucho tiempo hablando Es que es extraño A los demás le lames Y le lamen las botas Y a mí siempre me tratas raro Extraño Indiferente No entiendo nada ¿Indiferente? ¿Raro? Claro Como 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 hablo mucho con gente Porque soy un vampiro Y acá en una ciudad llena de humanos Voy a tener con quién hablar Por eso mismo te estoy diciendo A mí es el único que me tratas mal A los chambres invisibles No lo tratas así de horrible Yo solo he venido a pedirte perdón A hablar con mi hijo Y hablar contigo Pero si no entiendes Que te estoy defendiendo Me largo Lárgate No me vas a volver a ver nunca, ¿eh? Bueno ¿Dos años más? ¿Dos años menos? ¿Dos años más? ¿Que no van a haber dos años más O dos años menos? No van a haber años Por eso Ya estoy acostumbrada A estar sin ti No sabes cuántos días Llevo llorando Sin tu presencia Pues lo sé Pero no estás entendiendo Que no era mi culpa Te estoy defendiendo Si llego a decir Que voy a estar contigo ¡Que no me importa! Nos van a venir a atacar Los lobos de él Y te entiendes eso Ni siquiera yo puedo pelear con ellos No me importa No me importa nada No quiero saber Nada de ti Nunca más Pues deja de ser tan agresivo Y te prometo que el día que encuentres a mi hijo Te lo voy a quitar Sí, claro Porque como te quiere mucho Pues me va a querer Me va a querer Porque me va a entender Que me fui por un bien ¿Entiendes, tonta? Sí, por un bien Por un bien ¡Cállate! Oh, oye Deja de tirarme pociones ¿Te volviste bruja o qué? Bueno, bruja ya eras ¿Bruja? Ay, pues con esas orejas Que pareces un perro ¿Orejas de perro? Ah, pues tú no has visto tus colmillos Pareces un guachalote Guachalote, tu madre No le digas esas cosas Pues sabes que es tu papá ¡No, pues! ¡Vamos a arreglarlos entonces! Pues mira, te voy a decir una cosa Tu papá es un vampiro clavado por una estaca ¿Qué? Y a tu mamá también ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Me estás haciendo enojar! Ay, Dios mío, se enojó de verdad ¡Mana, qué! Ay, Dios mío, ay, Dios mío, ay, Dios mío Escóndete, escóndete, escóndete ¿Dónde vas? Chicos ¿Dónde te metiste? Sí que estaba muy enojada Menos mal Menos mal estaba viendo otra cosa Que no era el video Y me pude escapar Ahí está, ahí está Perfecto, perfecto Estoy oculto Estoy acá en su casa Ocultito, chicos Nadie me va a descubrir aquí Todo el mundo comente la palabra vampiro Para que la chica no se enoje Esto fue Pudieron verla, chicos Está muy enojada Todo el mundo de aquí un like Y comente rápido la palabra vampiro Porque llegó ¿Dónde? ¡Tú! Yo ¡Ah, o sea! Me envenenaste, me envenenaste Y me vas a matar No me pegues más, no me pegues más Escúchame Escúchame, todo está bien Yo no quiero pelear contigo, ¿sí? Yo sí quiero pelear Y quiero desahogarme De todo este dolor Que he llevado guardando Durante dos años Pues mucho tiempo más Lo vas a guardar Porque me voy a largar Y te voy a quitar a mi hijo Mentiras, mentiras, mentiras Mentiras, mentiras Mentiras, mentiras Mentiras, mentiras ¿Para qué? ¡Ah! No lo haré, no lo haré No lo haré, no lo prometo No lo haré Sí lo voy a robar ¡Ja, ja, ja! ¡No lo haré! ¡Cochino! Cochino para nada Te voy a llevar a donde mi manada Y todos te vamos a golpear ¡Sí, claro! Como lo tiene nada ¡Mejor que sí! Déjame en paz Salga Salte de mi cueva ¡Qué cosa fea! ¡Oye! La estás destruyendo ¡Para! No voy a parar Esta cueva tiene muchos recuerdos ¡No! ¡Muchos recuerdos del día que llegué aquí! ¡Y te saldó la vida de tu familia que no te quería! Pues por eso mismo te digo que hay muchos recuerdos aquí Pues ahora eres un traicionero Y estos recuerdos no sirven de nada ¿Cómo que no sirven de nada? Sirven de todo Además todos los suscriptores les encanta Y están dejando muchos likes Y poniendo un emoji de murciélago Para que veas que sí es verdad Que tuve que irme por un bien No te quería abandonar Por favor, sé bien El único bien que hay ahora Es la venganza para mi hijo Para nuestro abandono Para nuestra tristeza Pero... A ver, escúchame Te prometo que volveré ¿Está bien? Te prometo que volveré Que volveremos a hablar Seremos una familia feliz Y estaremos todos juntos No habrá nada que pueda remediarlo Por favor, no me hagas esto Deja de pelear conmigo Yo solo voy a ir a verte Y te visitaré más Y visitaré más a mi hijo Y lo buscaré Y lo encontraré Y no tienes que irte ¡Espera! No te vayas Por favor, no lo hagas Lo prometes Lo prometo Volveré por ti ¿Está bien? Bueno Y volveré por mi hijo Y volveré por todo Y seré el mejor papá del mundo Yo te dije que te esperaría entonces De acuerdo Acá sigo Perfecto, pues Ahora que me vas a esperar Quiero que le dejes un mensaje a mi hijo ¿Qué quieres? Quiero que le digas a mi hijo De acuerdo Recuerda ¿Qué es lo que le vas a decir? Tienes que decirlo exactamente Con ese tono Y dile ¿Qué significa eso? Todos los chicos saben ¿Qué significa? Todos los chicos saben ¿Qué significa? Porque están comentando En los comentarios Todo el mundo Haga como lobo En los comentarios Lo suscriban ahí Como hace un lobo ¿Viste? Todo el mundo me está apoyando Entonces quiero darte Esto para que me recuerdes Unas rosas que te robé De tu jardín Bueno Seguiré esperando entonces De acuerdo Por cierto Adiós chica vampiro Te prometo que volveré Y seremos muy felices Adiós Cuídate Cuídate tú también Tengo una responsabilidad Con mi manada Pero volveré Y luego de eso Mi manada Serás tú y mi hijo Adiós Aquí te esperamos Adiós Chicos Las despedidas Son muy tristes Tengo que volver Con mi manada Y tenemos que irnos La chica vampiro Subió a su segundo piso Me imagino que a llorar Si les está gustando Esta historia Todo el mundo Recuerde dejar un like Y suscribirse Para más videos Como este También recuerden Suscribirse Al canal de Catanuncia Que está abajo En la descripción Y chicos Ya casi llegamos A los dos millones Así que todo el mundo Suscríbanse Para tener dos millones De suscriptores Antes de que acaba el año Somos un millón seiscientos Así que quiero decirles Que muchas gracias Los quiero mucho Y adiós Nos vemos Chao Chau